Nos encontramos ya en nuestro segmento de Farándula y Algo Más. Esta noche nos está acompañando Marta Contento. ¿Qué tal Marta? Bienvenida. ¿Qué tal amigos televidentes? Estamos en un programa más de Farándula y Algo Más. Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más. El pasado fin de semana la cantante Lady Gaga publicó en la red social YouTube el video de la canción Gui perteneciente al disco Art Pop. Luego de dos días de publicación el video ha recibido más de 8 millones de visitas. En algunas imágenes la artista luce muy sensual en un traje de baño blanco junto a una piscina y en otras donde aparece desnuda envuelta en una tela turquesa. Lady Gaga ha sido el blanco del escándalo este mes luego de que una artista de nombre Millie Brown comitara sobre ella en un espectáculo. No es una sorpresa que fuera un escándalo. Millie y yo sabíamos que no a todos les iba a gustar el performance. Confesó sobre el tema. 15 canciones, la mayoría en inglés, 3 en español y una en catalán componen el nuevo disco de Shakira que saldrá a la venta el próximo 25 de marzo. Veamos más información en la siguiente nota. Shakira es el nombre de este disco que sale a la luz 4 años después de su anterior trabajo grabado en estudio Sale el Sol y un año después de haber tenido a Milán su primer hijo con el futbolista del club Barcelona Gerard Piqué. Este disco está muy cerca de mi corazón y refleja una etapa de mi vida, ha dicho el artista que ha dedicado a Piqué el tema titulado 23 y a Milán la canción de One Tank. No es un disco conceptual, ha añadido la compositora, sino que cada canción es diferente y responde a un sentimiento diferente. También son variados los géneros, hay rock, pop, folk, reggae y hasta country. Ha aclarado en la presentación mundial del álbum que ha tenido lugar en Barcelona, ciudad en la que reside con su pareja y su hijo. En honor a estos dos catalanes tan importantes para ella, Shakira ha decidido grabar en catalán la canción Luego de que Aston Kuzner y Mila Kunis sorprendieran a la prensa comprometiéndose hace un par de semanas, la pareja vuelve a dar de qué hablar. Y este domingo 23 de marzo se confirmó la noticia de que Mila está embarazada. Veamos. De acuerdo con la revista People, un amigo cercano a la protagonista del Cisne Negro y el actor reveló que Kunis, de 30 años, está muy contenta porque se convertirá en mamá al lado de su prometido Aston Kuzner, de 36 años. El informante reveló que el ex de Demi Moore y la actriz le darán la bienvenida a su primogénito a finales del 2014. Los dos están muy contentos. No son gemelos, reveló el amigo de la pareja a la publicación, debido a que muchos medios norteamericanos indicaron que como Aston tiene un hermano gemelo, su hijo podría tenerlo también. La fuente precisó que pese a que Aston y Mila se comprometieron, no han fijado la fecha para realizar el enlace, pues no tienen ninguna prisa en hacer la ceremonia, debido a que creen que el ser padres es su prioridad al momento. Estos han sido todos los chismecitos por el día de hoy. Mañana continuaremos con más de Forándula y algo más. No te despegues de nuestra sintonía. Muchas gracias Marta por los ratitos que nos tuviste el día de hoy o los chismecitos, como le sabe llamar Vanessa. Pues amigos televidentes, esta es toda la información que les tenemos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizados y muchos saludos también a la Ciudadela Las Brisas, pues tenemos muchos amigos televidentes que nos ven desde allí todas las noches. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos con más el día de mañana. Que la pasen muy bien.